Los expertos en medicina natural opinan. Las raíces y corteza del arbusto uva de Oregón han sido utilizadas por la medicina tradicional para tratar problemas de la piel, sobre todo cuando la gente presenta ictericia, esa coloración amarillenta de la piel debido al inapropiado desecho de bilirrubina en el organismo. La berberina es el compuesto activo de la uva de Oregón, planta encontrada en la línea de productos BioAgenjo. Este compuesto ha sido utilizado con mucho éxito para enfermedades como la gastritis, fiebre y enfermedades de la vesícula. La uva de Oregón se utiliza también como tónico amargo para mejorar el apetito. Uva de Oregón, de BioAgenjo, salud natural para trastornos hepáticos y la vesícula biliar, el tratamiento fácil y rápido para la desintoxicación del organismo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hay guys que le hiciste también como tónico amargo para lo que está utilizado.